Bueno parceritos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Warframe, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de los reactores y catalizadores Orokin, son esos items que te sirven tanto para los acompañantes, armas o Warframe, poderles potenciar la cantidad, la capacidad para poder equipar mods, como bien sabemos pues todos tienen un límite de 30, pero al meterle uno de estos items eso se va a multiplicar y quedaría en 60, ya si quieren saber algo más de los mods por acá arriba les voy a dejar un videito donde lo explico todo a detalle, que es lo que sucede, nosotros tenemos 4 formas de conseguir dichos, bueno 4, 5 se puede decir de conseguir dichos items, ojalá no me equivoque, primero vamos con la más, bueno la que yo creo que casi nadie utiliza y es ir al mercado y comprarlos, vale, reactor, aquí los reactores y los catalizadores te cuestan 20 de platino, si tienes el dinero y los necesitas súper urgente puedes contemplar la posibilidad de comprarlos, vale, pero pues normalmente nosotros no hacemos eso, la segunda es por logueo diario, cada que tú te conectas al juego lo que sucede es que pues dentro del listado puede caer uno de los items, así que síguete conectando todos los días y de una u otra manera podemos conseguir uno de los items, ahora ojito, tenemos la tercer manera y se trata de las alertas, en este momento tenemos alertas disponibles porque la onda nocturna no está, que más adelantito les voy a explicar un poquito de qué trata de la onda nocturna, cuando no tengan onda nocturna revisen las alertas y van a aparecer, miren qué belleza, miren qué belleza, alertas disponibles, tenemos Bolenus, una aventura en el vacío, puedo conseguir extracto de niatín, son dos días, o sea va a estar disponible dos días y 23 horas, así que súper atento con esto, tengo aquí Mitra también en el vacío, una interceptación de nivel 10 al 15, también podemos conseguir el plano del reactor Orokin y en Ani también en el vacío podemos conseguir el plano del catalizador Orokin. Bueno y en las misiones, onda nocturna como tal es una especie de misiones diarias a través de las cuales podemos conseguir cierta experiencia y alcanzar nuevos niveles dentro del escalón que tenemos de la onda nocturna y poder adquirir estos items que les estoy diciendo fuera de muchos otros o en la tienda también de las ofrendas con la experiencia que vamos consiguiendo al hacer los logros diarios, semanales y semanales de élite que pueden ir desde matar a 150 enemigos con un arma secundaria hasta hacer dos misiones o tres misiones de tipo pesadilla y así más o menos va, cada una da sus puntos y con eso podemos comprar las ofrendas en las cuales podemos conseguir dichos planos, así que esa sería la manera de conseguirlo a través de onda nocturna. Ahora, recuerden lo que yo les dije muchachos, me falta un solo puntito pero quería explicarles algo antes de ir porque sé que se me puede olvidar. Recuerden que lo que estamos consiguiendo de esta manera son los planos, ¿listo? No estamos consiguiendo el item como tal, entonces reactor, este es el plano que conseguimos a través de las alertas de onda nocturna y a través del punto que ya les voy a explicar. Conseguimos el reactor y hay que ponerlo a construir, se demora 23 horas, ¿listo? Entonces, los ítems de acá no son complicados de conseguir, eso haciendo misiones te los dropean, si necesitan que hagamos alguna guía de algún ítem de estos específico, me avisan y con muchísimo gusto estamos haciendo el... ¿cómo se llama? Estamos haciendo el tutorial. Y la última manera que también deben estar revisando son esta, aquí, en donde están las invasiones. En las invasiones tenemos la oportunidad de conseguir dichos ítems. Así que bueno, tenemos, por ejemplo, una invasión que está en Júpiter, es una misión ofensiva, la cual consiste en, nos va a dar inyectones de dectoide, perdón, de detonite y fieldrón. Hay dos facciones que se están enfrentando, la Grineer versus Corpus, tú eliges cuál de los dos y hay que hacer un total de tres misiones para poder que te den el ítem al finalizar la invasión. Ojo, no te saltes de facción, si escoges los Corpus, termina las tres misiones de los Corpus. Lo mismo pasa acá en Saturno con esta infestación, me van a dar masa mutágena y acá en Plutón nos van a dar coordenadas de alad. Así que ya saben, chicos, hagan sus invasiones común y corriente, completen los tres niveles y al terminar la invasión te van a dar, te van a retornar los ítems en cuestión. Así que bueno, chicos, pues básicamente ese es el tutorial que tenía para compartirles a todos ustedes acerca de los reactores y catalizadores solo aquí. Recuerden, si tienen alguna preguntita, no duden en dejarla en la caja de los comentarios y pues recuerden que de lunes a viernes estamos transmitiendo en Twitch Warframe de 4 a 6 de la tarde hora Colombia. No siendo más por el momento, chicos, pues este pechito se despide. Nos vemos en una próxima ocasión, muchachos. Que Dios los bendiga y chao, chao. ¡Gracias!